Hola Hola, me llamo Anita Tengo 3 años Y estoy muerta Hola Me llamo Anita Tengo 3 años Y estoy muerta Estoy detrás de ti Tengo 3 años Tengo 3 años Tengo 3 años Y estoy muerta Estoy detrás de ti Tengo 3 años Tengo 3 años Tengo 3 años Tengo 4 años Tengo 3 años Tengo 3 años Tengo 4 años Gracias por ver el video.